Y nosotros, compresiendo el cumpleo menor, ya bien Y ahora pues, buena bandía y para hoy abrazones de más de... Si tú me pides que no te quiera, es como si pidiera Que quede el cielo sin sus estrellas, aunque se vuelve una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no me lo crees, no me he hecho amor Si tú me pides que no te quiera, es como si pidiera Que quede el cielo sin sus estrellas, aunque se vuelve una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no me lo crees, no me he hecho amor Y si dices no que no, mi corazón llorará, y si dices sí que sí, mi vida se le dará Que por eso que mi corazón te pide amor, por favor no no, no me lo llegues a mi como Y si dices no que no, mi corazón llorará, y si dices sí que sí, mi vida se le dará Que por eso que mi corazón te pide amor, por favor no no, no me lo llegues a mi como Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera que quede el cielo sin tus estrellas O que se muere una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, hermano, no me lo ríes, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera que quede el cielo sin tus estrellas O que se muere una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, hermano, no me lo ríes, dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida te alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, hermano, no me lo ríes, dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida te alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, hermano, no me lo ríes, dame tu amor Y ahora cuéntame Alexito de Rico Brunca Buena, mi amor Buena, María Ese es Melvin Y su cuñado Juan y Leo Quispe Buena, Ana de Sanita Y ahora pues Siempre te pregunté Respuesta no escuché Ahora que te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no está bien No, no, no Esa oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar ¡Gordito Ángel! Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez Tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas tú Que volverás Y volverás, mi amor Y volverás Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez Siempre te pregunté Respuesta no escuché Respuesta no escuché Ahora que te vas Un momento quiero hablar Yo sé que no está bien No, no, no Esa oportunidad Pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Si alguna vez Si alguna vez Tú me quisiste amar Agarrón Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame Espero que al final me digas tú Que volverás Que volverás Papi Papi Tu marido Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Tu me dijiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas tú Que volverás Oye papi Yo no la voy a reír Me cagaste papi Se hizo una Se hizo una Casi muero Ay, ay, yo Tengo una vacuna Ese malón Que está de rompiñata Y por la seguridad Chingo Choles Ay, esa flor Me da flor Libertad, flor Libertad Mi besito conmigo Lloras Y no sé por qué lloras Mi amor Y ahora pues Lloras Y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo Pero amor Que me has maltratado Ruegas Estas tú que me ruegas Para volver a tu lado Olvida que me has satiado Ah Yo no sé por qué lloras Con el toro Profecho de ser temblado Y no la vez que te he amado Buscaré un querer Que no me ha sufrido Buscaré felicidad Buscaré un querer Que no me ha sufrido Buscaré felicidad Buscaré un querer No me ha sufrido Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Llora, llorona, llora, llorona Buena estrella Tu pedido, tu pedido estrella, tu pedido Ana, a mí Esa estrella, bueno Gustavito Lloras y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo Pero, amor, me has maltratado Ruegas, estás tú que me ruegas Para volver a tu lado Olvida que me has odiado Llora, llorona, llorona, llorona Prometo ser tu lado Y no daré que te he amado Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Y buscaré un querer, mi amor Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Papi ¿Qué pasa con la próstata papilla?